¡Los hermosos campos del distrito de Sorochuco empezarán a reverdecer con un nuevo proyecto de irrigación tecnificado esperado por más de 50 años. Funcionarios del gobierno regional visitaron la zona para inaugurar este proyecto que beneficiará a muchas familias. El alcalde de este distrito agradeció la gestión del gobierno regional de Cajamarca. La verdad es algo increíble, después de 50 años, realmente hoy se esté haciendo realidad este proyecto. Nosotros hemos venido, hemos venido por mucho tiempo, hemos venido nosotros haciendo esta gestión desde el 2011, porque creímos que aquí en Salacat ningún gobierno ha llegado aquí. El funcionario del gobierno regional, Abner Romero, detalló la gestión de este proyecto que permitirá mejorar la economía de esta zona de Cajamarca. Yo creo que ellos han jugado su rol, han jugado su protagonismo como les corresponde y ahora pues gracias a ellos con el apoyo, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho, ahora en conjunto hemos hecho realidad esta obra donde pues vamos a tardar más de 100 litros por segundo que estarán irrigando estos sectores, en lo cual consideramos ya venir los meses de estiaje como julio, agosto, septiembre, ya no va a ser amarillo como era antes, sino se va a vestir de verde este lugar, lo cual para nosotros es de mucha satisfacción, en lo cual debemos replicar en otras provincias, en otros lugares, distritos de nuestra región, en lo cual hay que tener muy presente esta iniciativa. En los próximos meses, este proyecto permitirá generar cosechas hasta por dos veces al año. Las cosechas de papa, maíz, cebada y otros cereales mejorará con este sistema de riego. Tendremos una producción durante los 365 días del año, creo que va a mejorar enorme y notablemente las condiciones de vida de la población. Ahora lo que queda es un proyecto adicional para que se haga buen uso de esta infraestructura de riego y poder ya mejorar en sí los cultivos, los pastizales, el manejo ganadero, para que haya una producción mayor en cuanto a lácteos o una producción en carne también. Los pobladores del Centro Poblado de Salacat mostraron su agradecimiento por esta obra, que fue gestionada desde 1972 y en la actualidad ya es una realidad. Hemos muy agradecido nosotros por tener este gran beneficio, nuestra agua para regar, para sembrar, nuestra agricultura en todo, porque acá nosotros, Salacat, tiempos nos ha carecido de agua. Un poblador de acá de Salacat, de la cual nos sentimos muy alegres y muy contentos por esta agua de aspersión que lo vamos a lograr. Estos campos seguirán mostrando su belleza en todo el año, cubiertos por los productos que esta tierra de Sorochuco ofrece.